Hola mis queridos artesanos, pues aquí estoy con ustedes una vez más, les quiero mostrar estas flores que hago, son flores de crepe tipo pompo pero bueno yo le hago ahí una pequeña modificación para que se vean así miren voy a medir lo grande que quiero esta flor y voy a cortar, marco y corto son aproximadamente 5 dedos de mi mano, esto es dependiendo del tamaño que tú quieras tu flor y corto a la mitad, cortando a la mitad vamos a hacer medio círculo nos van a salir dos flores de este tramo de papel ya que está el círculo vamos a grapar en la parte de medio y posteriormente voy a hacerle estas entraditas como si fueran los pétalos de una flor y nos va a quedar así miren, grapamos y hacemos la forma de flor y esto puede ser en diferentes tamaños más adelantito les voy a mostrar como hago las más chiquititas para que nos salgan varios también del papel crepe vamos a ir haciendo esto a cada círculo de crepe lo vamos a ir como apretando hacia la parte de en medio jalamos otro y apretamos tratamos de que no quede siempre de la misma forma el corrugado ya que está todo corrugado vamos a extender y a darle forma muy cuidadosamente despacio bueno aquí está rápido porque le puse rápido pero vamos a ir despacio abriendo esa flor y así es como nos van a quedar para las chiquitas yo mido aproximadamente de 3 a 4 dedos de mi mano y ahí voy a cortar es como si fuese una tira para forrar la piñata es una tira de crepe esto va a definir que tan grande sea tu piñata entre más chiquita la tira más chiquita perdón, tu flor entre más chiquita la tira más chiquita tu flor y la saco de esta forma me van a salir tres corto medio círculo de las orillas y de la parte de en medio voy a sacar una flor más entonces son tres flores que voy a sacar voy a cortar me quedó un poco ovalada la flor por la forma del pedazo de crepe que ya estaba muy chico pero bueno vamos a doblar a la inversa y vamos a quitar este pico de aquí para que nos quede más redondita nuestra flor igual si tú puedes medir agarrar un cartoncito ponerlo encima y medir también yo lo hago así porque se me hace ya más práctico hacemos lo mismo vamos a agrapar en un cruz y vamos a hacer el mismo procedimiento que el anterior y esto es lo que va a definir que tan grande está tu flor esta no salió muy chiquita porque si necesito flores de varios tamaños entonces tú lo puedes hacer a 4 centímetros a 5 centímetros a 6 centímetros de ancho a 10 centímetros esto va a hacer que tu flor sea más chica o más grande y pues así luce nuestra piñata estas hermosas florecitas espero y te sirva este pequeño mini tutorial para que tú puedas realizarlas también para cualquier tipo de decoración nos vemos en un próximo video bye bye